Amén, nos ponemos de pie mis hermanos que están de ese lado, de mi lado izquierdo ¿Por qué no te pasas para este lado hermano? Te invito a que te pases de este lado Somos poquitos ¿verdad? Adorando al Señor Y por qué no en lugar de que estés hasta atrás, te haces un poco más para enfrente Para adorar al Señor ¿verdad? Somos poquitos y te imaginas todos dispersos en la iglesia pues Pues se ve, nos vemos menos, pero la presencia de Dios está aquí ¿verdad? Amén, dice Salmos 29.2 Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad Amén, ¿cuántos vienen a adorar a Jehová, a Dios en esta hora? Amén, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él nos permite Bendito Padre Celestial en esta hora Señor, venimos delante de tu presencia Señor Adorándote, exaltando a tu santo y bendito nombre Mira Dios, somos pocos pero dice tu palabra que donde uno o dos están congregados en tu nombre Ahí estarás tú Y mira Señor, venimos con todo el anhelo de buscarte, de sentir tu presencia Señor De poder sentir tu calor Padre Aquí estamos Señor buscándote, gracias Dios, gracias Padre porque nos permites estar aquí Porque nos diste un día más de vida Un día más para adorarte, un día más para exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre Señor en esta hora queremos alabarte, queremos exaltarte Queremos levantar nuestras manos a ti, queremos darte la gloria, queremos honrarte como tú te lo mereces Padre que nuestra oración llegue hasta lo más profundo de ti Padre toma esta oración Señor, toma esta alabanza y que sea Señor de agrado Señor Que suba como olor fragante ante tu presencia Señor queremos declarar en esta hora que creemos en ti Que solo a ti te adoramos Que solo a ti te exaltamos Al Dios vivo, al que vive y al que reina Señor aquí estamos Padre bendito Creo en ti Jesús Si te sabes este canto hermano cántalo con todas tus fuerzas Y en lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí En mí Dale toda la gloria Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo Dile recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo Hijo De Dios Dile quiero levantar Quiero levantar Quiero levantar A ti mis manos Jesús Maravilloso Maravilloso Milagroso Señor Llena 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 Este lugar De tu Presencia Y Haz descender Tu Poder A los que estamos Aquí Dile Yo creo en ti Creo en ti Jesús En lo que estás haciendo En lo que harás Una vez más Decláralo Dile Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mi En mi En mi Levanta tus manos En mi Dile Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo Hijo De Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo De Dios Dile Recibe Y recibe Toda la gloria Que se escuche tu voz Precioso Hijo Hijo De Dios Una vez más Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo Hijo De Dios Hijo De Dios ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos creen verdaderamente en su poder? Dile gracias Dios, gracias Padre por tu presencia Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mí, 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 es el amor de mí. Creador Creador Eres tú De todos los males De todos los males que existen aquí, es el amor de mí, es el amor de mí, es el amor de mí, es el amor de mí. Oh Dios de amor Oh Dios de amor, sólo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Quiero escuchar tu voz Dios de Dios, Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de mí, no lo hay, no hay otro Dios como tú. Dios de Dios como tú, fuera de mí, no hay otro Dios como tú, fuera de mí, es el amor de mí, es el amor de mí, no hay otro Dios como tú. Porque no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Amén, a su nombre. El poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Dile al que está sentado. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio. Por los siglos, por los siglos de los siglos. Dile con todas tus fuerzas, poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Una vez más poderoso, una vez más poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dile mi alma, mi alma clama por ti. Dile mi alma clama por ti. Quiero sentir tu glama por ti. Quiero sentir tu gloria. Quiero sentir tu gloria. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Quiero sentir tu gloria. Quiero sentir tu gloria. Quiero sentir tu gloria. Amén. Todavía estamos como que no estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios merece toda honra y toda gloria. Amén. Gloria a Dios. Dios, ¿hay alguien que quiera compartir un testimonio? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y así vamos a recibir a nuestro hermano que trae la palabra el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en estos momentos. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos has permitido estar delante de ti, alabando y glorificando tu santo nombre. Dios mío, tú conoces los corazones, los pensamientos. Te rogamos, bendito Dios, que en estos momentos vengas a estar con nosotros. Visítanos, Padre mío, tú conoces la necesidad, tal vez el problema que trae mi hermano, mi hermana. Te ruego, Señor Jesús, que tú lo tomes en tus manos y que en esta noche, bendito Dios, tan solo depositemos nuestra confianza en ti. Bendice a tu siervo, bendito Dios, que trae la palabra el día de hoy. Te rogamos que tú seas con él, Padre mío, que tú prepares nuestros corazones para que al recibir tu palabra, bendito Dios, la pongamos por obra. Que no solo lo oigamos, sino que lo guardemos, bendito Dios, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y lo hagamos, bendito Dios, como tú quieres que nosotros hagamos. Gracias te damos, bendito Dios, gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están en este lugar. Ciertamente somos pocos, pero yo sé que cada uno de nosotros venimos con un corazón agradecido, bendito Padre celestial delante de ti. Te damos gracias, en tus manos nos abandonamos, sabiendo que harás más de lo que no he sabido pedirte. Te doy las gracias, bendito Padre celestial, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano que trae la palabra en esta noche, mi hermano José Luis, ¿usted trae la palabra? ¿Usted trae la palabra para compartir? Ah, ok, entendemos, bueno, nos ponemos de pie para entender un canto hermano, va, estamos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ayúdame con tus palmas hermano, si te sabes este canto por favor. No, 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 no. Me ac Tu es nuestro cabrón. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mieza está madura. Levántate, ser valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Se cubrirá, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mieza está madura. Elvántate, ser valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. A su nombre. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios dice, a lo mejor ya llegaron más jóvenes al Congreso, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay? Y no jóvenes, niños, ¿verdad? Dice que aquel que no fuera como niño, no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuán importante es, hermano, que ciertamente pues nosotros pongamos toda nuestra vida en las manos del Señor. Le voy a invitar, amado hermano, que abramos la Palabra de Dios en el Libro de los Hebreos. Van a salir los niños, ¿verdad? Sí, van a salir los niños. Hay un niñito nuevo que nos está acompañando. A ver si también lo pueden llevar. Bueno, a ver si quiere, es nuevecito. A ver si nos... Y los que nos quedamos, abrimos la Palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 2. Libro de los... Perdón. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tenga, glorifica a Dios con todo su corazón. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Amén, gloria a Dios. Dios es misericordioso. Hoy nos permitió, amado hermano, estuve viendo hoy en la tarde, fue a verme en la amana Lupita. Los dos coincidimos ahí en la oficina del trabajo de mi esposa. Y me dijo, pastor, ya está listo todo lo del Congreso de Jóvenes. Le digo, pues adelante. Y el día de hoy pudimos llevar a un joven a la casa de rescate allá en Cuernavaca y ya venía muy mal. Él a otras ocasiones me había venido a pedir el apoyo. Él ya tenía problemas de salud. Gracias a Dios se compuso y lo pudimos llevar. Sabemos que Dios hace grandes maravillas, ¿verdad? Con todos ellos. ¿Ya lo tiene? Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Yo lo voy a leer una ocasión y usted lo lee nuevamente. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora usted. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que usted nos permite estar en su presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ha tenido a bien, Señor, estar, Señor, en este su santo lugar, Señor, en esta casa, Señor, santa, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentir su presencia. Podemos sentir, Señor, como usted, Señor, siempre está presente, Señor, en cada decisión, en todas las cosas que nosotros hagamos, bendito Padre. Sabemos que usted es un Dios, Señor, grande, Señor, y misericordioso, bendito Padre. Que usted, bendito Padre, siempre está al pendiente de cada necesidad de sus hijos, Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles. Estos tiempos que estamos viviendo, Señor, cada día, bendito Padre, Señor, se agolpa una necesidad grande, Señor. Por eso, Señor, usted siempre, siempre, Señor, usted está buscando al hombre. Usted siempre está buscando, Señor, aquel, Señor, que no le conoce, bendito Padre, porque usted lo trae a través de circunstancias, a través de problemas, a través, Señor, de situaciones difíciles en su vida, bendito Padre. Porque usted, Señor, quiere manifestarse al hombre, Señor, de una manera, Señor, lleno de misericordia y de amor. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que ha de ser compartida, Señor. Le damos gracias, Señor, en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar, amado hermano. Gloria a Dios. Dice, por tanto, dice este versículo, por tanto, es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la fe entra por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra, ¿verdad? Dice, no sea que nos deslicemos. Esto siempre nos quiere decir la palabra de Dios, amado hermano, que ciertamente hay muchas veces exceso de confianza. Muchas veces creemos que todos lo sabemos, y muchas veces nos equivocamos en tomar decisiones en nuestra vida. La vida, amado hermano, desde antes de que conozcamos a Dios, hemos tomado muchas decisiones, algunas decisiones buenas, algunas decisiones malas, algunas decisiones a medias, y esto a veces nos ha traído consecuencias a nuestras vidas, consecuencias buenas, consecuencias malas, y hasta la fecha de hoy muchas veces hemos estado pagando esas consecuencias. Entonces, ¿cuánto importante es, como dice aquí, que es necesario que con más diligencia, que con más atención, que siempre estar prestos a la palabra de Dios, que no tomemos decisiones a la ligera, sino que estas decisiones siempre sean basadas en la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos nos hemos equivocado en la vida? ¿A ustedes no? ¿Sí se han equivocado? Claro que sí, porque somos personas imperfectas. A veces hemos tomado decisiones muy a la ligera. ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, hemos pasado por situaciones, inclusive hasta de enfermedad, inclusive situaciones difíciles con nuestra familia, inclusive situaciones difíciles de trabajo, amado hermano, porque no hemos tomado una decisión correcta. Amén. Por eso le damos gracias a Dios y no nos cansamos siempre, hermano. Estamos aquí como periquitos, todos los pastores, siempre diciendo que esta hermosa palabra, hermano, debe de estar atesorada en nuestros corazones. Y no solamente dice la palabra de Dios, que no tenemos que ser nomás oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra. Amén. Sino que la tenemos que hacer vida en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos, por esta palabra? Antes estábamos, dice, perdidos. Dice, ajenos a los pactos y a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora, amado hermano, el Señor nos ha traído a su misma presencia, hermano. Amén. Dice, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Amén. Dice, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto se refiere al pueblo de Israel, amado hermano. Mire, el pueblo de Israel fue un pueblo escogido de Dios. Sabemos que el Señor, a pesar de que el Señor siempre estuvo con él, aunque el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su dura serviz, él caía siempre por la desobediencia, Dios lo levantaba. Y volvía a caer el pueblo de Israel y Dios lo levantaba. Y así constantemente, así era el pueblo de Israel. Pero Dios siempre ha tenido misericordia del pueblo de Israel, así como de cada uno de nosotros. Ese fue el pueblo escogido de Dios. Pero sabemos que Dios ha manifestado su amor, su misericordia, para con cada uno de ellos, hasta el día de hoy, amado hermano. Hasta el día de hoy. Entonces, dice que si, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque hay un pago, amado hermano, un pago. Dios, siempre le decimos esta palabra, Dios nunca se queda con nada. Todo lo que nosotros ajamos para el Señor, amado hermano, el Señor, hermano, siempre nos lo retribuye. Amén. Que si nosotros a veces decimos, bueno, pero pues, ¿dónde? Sabemos que la situación que estamos viviendo, amado hermano, son situaciones difíciles. La economía, hermano, va en decadencia. Ahorita tal pareciera que las cosas, pues, ya no, el dinero ya no rinde, ¿verdad? Ahorita dices, ya pago con uno de a quinientos y ya se desaparece el dinero. Las situaciones van a ser difíciles día con día, amado hermano, la situación se va a poner día con día peor, peor. En todas las áreas, en todas las áreas. Y esto que es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios, amado hermano, y la palabra de Dios nunca se va a equivocar, hermano, porque en los tiempos que estamos viviendo esto, hermano, nos anuncian que Cristo está a las puertas. Amén. Algunos, algunos, estamos viviendo en los últimos tiempos. La palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que estamos viviendo la iglesia de la odisea, los últimos tiempos. Algunos estudiosos de la palabra de Dios nos dicen que nosotros estamos en ese periodo donde cada uno de nosotros vamos a poder ver, amado hermano, ese acontecimiento tan grande donde la iglesia va a ser levantada. Gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo. Esto nos debe de alentar, hermano. Alentaos con estas palabras, hermano, hermano. Porque dice Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dice que este cuerpo, este cuerpo imperfecto, dice que va a ser cambiado, amado hermano. Y seremos levantados, dice que los muertos en Cristo, dice, dice los muertos en Cristo, dice, se levantarán primero. Y después los que hayamos quedado, decía el apóstol Pablo, él quería tal vez ser partícipe de este gran acontecimiento. Dice a los que hemos quedado, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, este cuerpo será transformado y seremos levantados en las nubes para poder, dice, estar con nuestro Señor Jesucristo. Es un momento, amado hermano, que dicen los estudiosos que nosotros vamos, tal vez muchos, muchos, tal vez hasta jóvenes, no sé, o algunos grandes, amado hermano, podemos ser participantes de este gran evento, hermano. Y esto, y esto, dice, dice la palabra de Dios, que lejos de entristecernos, esto nos debe de alentar a seguir adelante, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, amado hermano. Porque los tiempos son difíciles. Hoy la gente quiere buscar de todo, menos de Dios. Este lugar, mire cuántas sillas vacías. Los domingos, a veces vemos bien lleno, pero ya pasan los jóvenes a su grupo, los niños a su grupo, y ya, ya quedamos otra vez, poquitos. No sé si esta pandemia se haya llevado a tantos cristianos, hermano, que hasta las iglesias están vacías. No sé qué es lo que está pasando. No sé qué está pasando, hermano. Pero ciertamente, como dice Apocalipsis, va a haber un tiempo de tibieza, y esa tibieza va a estar dentro de la iglesia, tristemente, hermano. Porque no es fácil buscar a Dios. Porque si fuera fácil, hermano, uy, estos lugares estuvieran, pero, a reventar, hermano. A reventar. Hoy tenemos el Congreso de Jóvenes, gloria a Dios. Ahorita están los hermanos allá en San Pedro, en Mimilulpan, todos los varones. Van a llegar bien transformados, hermanos. Bien nuevecitos. Gloria a Dios. ¿Cuánta falta nos hace? Ahora tuvimos el Congreso de Jóvenes, ¿no? ¿Cómo estuvo, hermanita Olga? De bendición. Amén. Excelente. Bendecida a las hermanas. Decíamos, bueno, ¿cómo también aman las puras hermanas? Tiene que haber también bendición para los hermanos, y bendición para los jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a poder escapar nosotros, dice? Si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo va a ser? Si cada uno de nosotros estamos viviendo, amado hermano, en desobediencia, en pecado, en iniquidad. Ahorita, en estos tiempos, hermano, todavía, hace tiempo, predicábamos que hay unas doctrinas, hermano, que dice que la salvación no se pierde. Salvo, por siempre salvo. Y esto no es así, hermano. Conforme la palabra de Dios, la salvación se pierde. Pero no es porque Dios te la quite, sino que ahí está la salvación. Sino que muchas, muchas personas, por su iniquidad, por su pecado, por su desobediencia, ¿qué es lo que está pasando? Están rechazando esa salvación tan hermosa. Esa salvación tan grande, amado hermano. Porque todo esto lo hemos recibido por gracia. Ese es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amado hermano. Simplemente nada más por creer. Porque esto es por fe. Esto es por fe. Dice la palabra de Dios que bienaventurados, dichosos somos nosotros, amado hermano. Porque no somos como Tomás. ¿O sí? Hay muchos Tomases, o hay muchas Tomasas, incrédulos. Que le decían los discípulos, aquí estuvo el Señor. Y Él nunca creyó. Decía, no, ¿cómo? No, yo hasta que toque, dice, su costado, hasta que toque las llagas de sus manos. Yo voy a creer. Y dice que en otra ocasión, ahí estaba Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que dijo Tomás cuando lo vio? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Tomás, ¿por qué me vistes, creíste? Por eso nosotros entramos dentro de esa gran bienaventuranza, amado hermano. Porque dice, más bienaventurados, son, ¿qué? Son los que van a creer sin haber visto. Y eso somos nosotros, amado hermano. Porque cada uno de nosotros caminamos por fe, creyendo a esta hermosa palabra. Porque todo esto es por fe. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a saber, hermano, que vamos a estar en calles de oro? Que vamos a ver un mar de cristal. ¿Usted lo ha visto? No. Pero ya no los imaginamos. Porque yo estoy convencido, completamente convencido, amado hermano, que un día lo vamos a ver. Yo escuchaba el testimonio de un hermano. Este hermano, por problemas, en su cuerpo, él quedó paralítico. Y siempre le pidió al Señor. Señor, sáname. Señor, quiero caminar. Señor, quiero caminar. Y pasó el tiempo, amado hermano, y él daba un testimonio. Y él decía, convencido, Señor, pasó a dar un testimonio, y dijo, Señor, si yo tal vez, no es el propósito tuyo, el que yo camine en esta tierra, no me importa. Pero yo sé, que un día voy a caminar en esas calles de oro. Y eso es tener fe, amado hermano. Eso es tener fe. Eso es lo que nos debe de sostener día con día. La fe. Creyendo, amado hermano, en la palabra de Dios. Convencidos que tenemos un Dios real. Convencidos a todas las promesas que están en la palabra de Dios. Ahí están las promesas. ¿Por qué la gente sufre? Por falta de fe. Porque el Señor lo prometió, amado hermano. El Señor lo prometió. Dice que Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Sino que todo es real. Si tal vez hermano, nosotros pues queremos, anhelamos algo. Y tal vez si Dios no, no, no este, no está dentro de su voluntad, hermano, concedérnoslo, hermano. Es porque ciertamente el Señor quiere lo mejor para nosotros. Tal vez para nuestros propios ojos eso es lo mejor que puede ser para nuestra vida. Pero para Dios no, amado hermano. Por eso dice esta hermosa palabra, ¿verdad? Si tu ojo es de ocasión de caer, ¿cómo lo dice? Sácatelo. Porque es mejor que entres, entres tuerto al reino de los cielos a que estés completito y te vayas al, te vayas al infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, ¿qué es lo que dice? Córtatelo. Porque es mejor que entres, ¿qué? Cojo al reino de los cielos. Porque nada nos debe de impedir, amado hermano. Ni nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos a veces nos engañan. Dice la palabra de Dios que el corazón y los pensamientos están ligados. Y a veces hay corazones malos. Y si el corazón es malo, también el pensamiento es malo. Amén. Es engañoso. Dice Jeremías. Es engañoso. Y esto debemos, amado hermano, siempre estar convencidos de todo lo que el Señor nos dice. Por eso esta palabra dice, por tanto es necesario que con más diligencia estar más prestos. No olvidarnos, amado hermano, de lo que el Señor nos ha prometido. Por eso dice, estar con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Porque ahorita, amado hermano, se han levantado tantas doctrinas. Como dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios. Y una de las cosas, amado hermano, que en estos tiempos, dice que en estos postreros tiempos se levantaría la apostasía. Y cuánta gente teniendo comezón de oír. Allá va, ¿verdad? A donde están las multitudes. Ay, es que acá hacen milagros. Es que acá hacen esto, hacen el otro. ¿Qué? 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 Cosas del diablo, hermano. Nosotros por eso vamos a estar aquí atentos a la palabra de Dios, convencidos de lo que nos han predicado, convencidos de lo que hemos creído con todo nuestro corazón, amado hermano. Amén. Ahora vaya a ver aún este, cuando se hacen eventos, eventos de este, de grupos de alabanza, hermano, llenísimos. Ahora platicábamos con el pastorado y decíamos, hermano, es necesario, cuán necesario es que tengamos veladas de oración. Cuán necesario, amado hermano, es que estemos atendiendo día con día más, amado hermano, intercediendo por las peticiones de las iglesias, por las peticiones de oración, hermano, de las necesidades que hay. ¿Cuántos se conectan al grupo de oración, hermano? No, ni levante la mano, ni levante la mano. ¿Se ha visto cuántos son? ¿Sí? Bueno, pues si ni se conecta, pues no va a ver cuántos son, ¿no? Pero hermano, si esto es lo que nos debe de sostener, la oración, el ayuno, el escudriñar la palabra de Dios, amén. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Si no atendemos a todo lo que realmente el Señor nos ha enseñado. Yo por eso le pido al Señor, amado hermano, esta palabra, como decía su siervo, profeta, grábalas. En las tablas de mi corazón. Ahí grábalas, Señor. Como decía, con cincel y martillo, que queden grabadas en lo más profundo de nuestro corazón, amado hermano. Amén. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según, ¿qué? Según su voluntad. Amén. Dice, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. A veces, amado hermano, hemos dicho, estamos tan cegados cuando venimos del mundo, porque la palabra de Dios dice que el diablo, amado hermano, ha puesto una venda en nuestros ojos, para que no podamos ver. Amén. Yo mire, amado hermano, antes de que yo empezara yo asistir a una iglesia, el Señor ya tenía un propósito en la vida mía, así como lo tuvo con usted, con todos nosotros. Mi vida toda llena un desorden en todas las áreas, amado hermano, en todas las áreas. Y por ahí me habían invitado y me habían dicho, es que va a haber una campaña evangelística, una cuñada. Ay, ¿a qué vamos con mi cuñada? No, ya se volvieron aleluyos, ¿a qué vamos? Uy, qué aburrimiento, ya ni bailan, ya ni toman. Para mí era aburrido. Y pues ya nomás para atender ahí a la invitación yo dije, yo sí voy, bueno, vamos. Ya con mi esposa. Una iglesia muy tradicional, amado hermano, en donde fue la forma de vestir es muy característica. Y pues ya fuimos y estaba un pastor ya muy grande, él venía de Texas y habló sobre la vanidad. Y yo así, estaba lleno el salón y yo así, entre mí yo decía, mi cuñada le vino a decir toda mi vida a esa persona porque todo lo que dice es para mí, todo es para mí, yo soy así, yo soy de esta forma, yo soy así. Y al final, cuando salgo, pues mi esposa también venía calladita, ella se colgaba hasta el molcajete, hermano, todos los dedos llenos de anillos y todos los anillos por los órganos, todos eran de víbora y tenía brazaletes, tenía esto y todos los oídos bien perforados, amado hermano. Y yo cuando lo veo sale sin nada. Y ahora qué, dije, santo Dios, la asaltaron allá adentro, ¿no? Pero venía pensando, venía ella pensativa y igual yo. Y ya así como que en un momento yo rompía ese silencio y yo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, sí, ¿qué te pareció? Y me dice, te digo la verdad, sí me gustó. Y le digo, pues a mí también. Pero hasta ahí nada más había quedado todo eso, hasta ahí había quedado todo eso. Después, pues igual, seguía nuestra vida normal. Pero Dios ya estaba tratando con nosotros. En mi trabajo ya un compañero que era mi compañero también de parranda, se llama Raúl, pues ya no tomaba. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Me dice, ¿qué crees? Ya me están compartiendo de la palabra de Dios y la verdad, estamos muy equivocados. Le digo, no, te hace falta ponerte otra, bien buena. Me decía, no, estamos mal. Mira hermano, muchas veces decimos, es una casualidad, no, es un propósito de Dios. Al cabo de unos meses, mi hijo sufre el accidente. Yo estaba platicando con este hermano y yo le decía, dice que tantos amigos tenía, dice que mucha familia yo tenía cuando realmente yo estuve en el hospital. En vez de decirme, oye, tienes dinero, ¿qué te pasa esto? ¿En qué te podemos ayudar? La familia que llegó era nada más para regañarme y eso te pasa por borracho y esto te pasa por esto, porque tú no trabajas, porque nada más te hace esto y que el otro. Y fue un momento, amado hermano, donde yo tuve que enfrentar mi propia realidad. Yo me di cuenta que ciertamente toda mi vanidad, todo mi orgullo, toda mi soberbia, ahí quedó aplastado. Así como en un momento determinado, también le pasó al apóstol Pablo, cuando era Saulo, dice que él iba a Damasco, que el Señor lo tuvo que tirar al suelo para realmente darse cuenta quién era el Señor Jesucristo. Y así yo hermano y empezó y empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, porque esa era mi necesidad, esa era mi necesidad. Aunque mi esposa luego me decía, mira está bien que vayamos al templo, pero no te vuelvas fanático, pero yo tenía dentro de mi corazón buscar a Dios con todo mi corazón y más con lo que me habían dicho de mi hijo, va a quedar con un retraso mental o va a quedar en un estado vegetal. Cuando nos dieron esa noticia yo quería bajar a Dios del cielo y con mis palabras ignorantes yo le pedía perdón al Señor. Y ahí estaba. En aquel entonces creo que cobraron 50 centavos el ruta 100 y a veces era lo único que tenía. Pero yo no faltaba amado hermano, el Señor es testigo. Martes, jueves y domingos yo estaba ahí y a veces me bajaba del cerro de la estrella con mi hijo todo enyesado con un plástico que luego ahí me prestaban y venía corre, 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 a esperar que viniera el camión que venía de Tasqueña. Pero yo venía bien gozoso hermano buscando de Dios, atesorando lo que Él me ha dado. porque yo le puedo decir hermano yo con mi vida así como usted también hermano Dios se ha pasado de bueno con muchos de nosotros hermano Dios se ha pasado de bueno así como dice hay una retribución hay un pago pero Dios amado hermano Él tiene que probar tu fidelidad Él tiene que probar tu amor Él tiene que probar tu servicio porque si yo le dijera estos 29 años hermano que el Señor me rescato han sido fáciles no pero tampoco han sido difíciles hermano porque yo me he tomado de la mano de Dios he pasado por momentos difíciles si hermano pero yo he podido contemplar la gloria de Dios yo he podido contemplar la misericordia de Dios en mi vida con mi familia por eso dice que aquí no desatendamos lo que nosotros hemos oído porque como dice aquí dice testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios amado hermano con señales y prodigios yo le yo le yo le yo le platicaba el testimonio de una prima de una prima mi tía vivía a un ladito y mi tío siempre llegaba y me tocaba y me decía hijo puedes bajar y yo decía pues que quedará mi tío y me decía hijo tengo muchos problemas con con tu tía con tus primos y pues yo ya empezaba yo a compartir de la palabra de Dios amado hermano porque cuando uno empieza a tesorar esta palabra lo que uno quiere es como que arrancarse lo que tiene aquí dentro de su corazón y como que dárselo a cada uno y decirle esto es lo que yo estoy sintiendo esto es lo que me está pasando esto es lo que yo tengo en mi interior amén yo quería testificar a todo mundo amado hermano para esto pues pasa un tiempo empezaba a ir mi tía a la iglesia y eran problemas con mi tío porque mi tío siempre su antes sufría muchísimo de celos una persona muy celosa y él siempre le decía no es que ya me dijeron que las mujeres que se meten en esos lugares se tienen que acostar con el líder con el que predica bueno siempre decía eso y después ya se dio cuenta que no era así después ya lo entendió llega un tiempo y llega mi prima y los veo a todos en el templo y decía gloria a Dios llegaron todos llegaron todos pero mi prima venía con cáncer en la matriz y un cáncer muy avanzado ella vivía en Zacatecas y de Zacatecas la mandaron aquí a México a que empezaran las quimioterapias el pastor Armando yo platiqué con él me dice no, no ahorita vamos a orar por ella pero el pastor le dijo ustedes mismos van a ver el poder de Dios en la vida de su hija y oraron por mi prima y todavía ella pues por la incredulidad ella no conocía del señor entró a un grupo de tanatología y ya estaban con las pláticas y le dice el doctor dentro de 15 días empezamos las quimioterapias vete a hacer unos estudios para ver cómo vamos a empezar cuando le llevan los estudios cerraditos en una hoja dice que se los entrega al doctor y le dice oye tú a qué vienes vengo a las quimioterapias pero de dónde tienes cáncer no pues en la matriz no dice aquí parece que tú no tienes cáncer qué decía toda la familia qué es lo que decía toda la familia no que a lo mejor se equivocaron a lo mejor esto a lo mejor otro buscaron todos sus papeles y decían no pues ciertamente sí tú tienes cáncer a ver vete a hacer otros estudios a lo mejor te pusieron estudios de otras personas y lo volvieron otra vez a hacer y adivinen qué toda la familia se convirtió menos ella menos ella hermano pero Dios tiene un propósito y por qué se convirtió la familia porque pudo ver señales pudo ver prodigios pudo ver la misericordia de Dios en la vida de su hija y así y así amado hermano muchos muchos somos testimonio del poder de Dios hermano somos un testimonio vivo amén porque no podrá decir yo vine porque yo estaba al 100% bien no hermano que no venía de una cosa venía de otra amén dice el versículo 5 dice porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las sobre las obras de tus manos que es el hombre amado hermano ante Dios no somos nada somos solamente somos polvo dice el libro de los salmos que Dios muestra su misericordia dice que aún así él amado hermano el voltear tan solo el hecho de voltear a la tierra a vernos hermano él manifiesta su amor para con cada uno de nosotros porque este es un Dios grande un Dios grande amén el que tenemos un Dios que puede cambiar las circunstancias que puede cambiar cualquier situación difícil de nuestra vida ¿cuántos de nosotros amados hermanos hemos palpado con nuestros propios ojos hermano los prodigios las maravillas de Dios en nuestra vida y a veces estamos tan cegados que veníamos del mundo amado hermano que no nos damos cuenta que el primer milagro que Dios obra en la vida del ser humano es cambiar el corazón amén a veces leemos la Biblia y queremos ver hermano que ver señales prodigios con nuestros ojos pero lo primero que Dios hace en nuestra vida es cambiar nuestro corazón quitar este corazón de piedra y poner uno de carne que le alabe que le glorifique en todo tiempo amén y si yo le dije hermano dice así como dice la palabra de Dios si uno dijera todos los milagros prodigios que el Señor ha hecho hermano dice que no habrían libros en el mundo para poder escribir todo lo que Dios ha hecho hermano con uno con otro con multitudes amado hermano con iglesias completas con familias completas porque todo lo que Dios hace es maravilloso hermano por eso por eso hermano usted y yo debemos estar orgullosos dicen por ahí debemos de sacar pecho hermano así como hijos de Dios hermano no andar como dice la palabra de Dios con rodillas paralizadas así como como está hermano pues ahí pasándola no hermano hay pruebas hay luchas el Señor nos fortalece el Señor nos levanta amén el Señor dice que nos da fuerzas como las del búfalo amado hermano para seguir adelante para buscarlo con todo nuestro corazón con fe hermano creyendo convencidos que Dios es el que nos puede ayudar no hay otra persona no hay otra persona platicaba entre semana con mi hermano Carlos Acosta el que me invitó al grupo de alcohólicos anónimos digo oiga hermano y como están los de allá no hermano no crecen se quedaron los últimos tres nada más y de ahí no pasan luego andan ahí teniendo problemas por la cuestión de la renta del local hermano pues yo le digo hermano cuantas personas aquí también cuando me invitaron aquí al grupo de aquí de San Mateo también al grupo de alcohólicos anónimos y al rato ya no me querían porque era una mujer que andaba lideriando y como ya andaba de este ¿cómo se llama? ahora era ya ¿cómo se dice? ¿es lesbiana? pues menos hermano ella empezó a decir no es que aquí no esto que no aceptamos el otro porque la gente no quiere cambiar la gente quiere seguir hermano con su mismo pecado con su misma desobediencia esto es para valientes amado hermano dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes son los que lo arrebatan esto no es para cobardes hermano esto no es para cobardes amén uy hermano a mi me molestaba muchísimo que me hablaran y que dijeran que los borrachos no iban a heredar el reino de los cielos así no me gusta eso si no como que no no comparto porque yo era un borracho hermano por eso mucha gente no viene aquí porque cuál es su pretexto de decir es que aquí todo te prohíben no, no, no aquí no te prohíben nada hermano aquí Dios toca tu corazón del Espíritu Santo empieza a repartir la palabra empieza a repartir la palabra por eso por ahí dicen muchos la palabra de Dios incomoda a los acomodados y acomoda a los que están incómodos aquí cuando estamos en el mundo todos incómodos hermano Dios nos trae y nos acomoda hermano y a los que están incomodados empiezan a tocar sus concupiscencias empiezan a tocar sus deleites hermano y a muchos no les gusta por eso muchos no vienen escuchan la palabra de Dios y que lo que hacen mejor se van así como como decía que multitudes seguían a Jesucristo multitudes hermano una multitud dice la palabra es que escuchaban que nada más venía a Jesucristo ahí iba todo el mundo esperando recibir un milagro y el Señor en su amor en su misericordia Dios les daba de comer Dios sanaba Dios los resucitaba y dice que cuando cuando Jesús dice estando estando predicando en el sermón del monte dice que muchos dijeron muchos de sus seguidores que dijeron durese esta palabra quien la va a poder seguir por eso volteamos en el Señor Jesucristo le dice aún así a sus discípulos ustedes también se quieren ir quien es discípulo a ver levanten la mano los que son discípulos esta palabra es para nosotros es dura la palabra para usted que le dice ustedes también se quieren ir Pedro lleno del poder del Espíritu Santo que es lo que le dice a donde iremos Señor a donde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna aquí es donde vamos a encontrar la verdad porque nosotros fuimos llamados a una eternidad dice la palabra de Dios con amor eterno te he amado por tanto te prolongue mi misericordia el estar aquí amado hermano una salvación que Dios nos promete no es por un tiempo es por una eternidad Dios nos quiere una eternidad con Él no por un tiempo y fíjese la otra vez escuchaba un hay un mensaje que habían mandado y decía ¿cómo es posible que tú quieras que tú quieras pasar una eternidad con Dios cuando no puedas estar unas horas con Él aquí en la tierra no es congruente amado hermano no es congruente porque la gente ahora pone el tiempo para todo menos para Dios por eso le decía el Señor al pueblo de Israel ustedes me han robado en Malaquías porque ese libro del profeta Malaquías es para los sacerdotes porque los sacerdotes le daban le daban lo cojo lo tuerto lo que no les servía se lo daba a Dios por eso Dios los reprende de alguna manera y les dice ustedes me dan lo que no les sirve lo perniquebrado lo cojo y si ustedes me han robado y ve a Malaquías amado hermano fíjese vayamos a Malaquías ya estamos por terminar versículo 3 capítulo 3 versículo 7 dice desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes el pueblo de Israel se apartó amado hermano se apartó dice y no las guardaste dice el Señor volveos a mí y yo me volveré ¿a quién? a vosotros ese es el deseo de Dios amado hermano dice ha dicho Jehová de los ejércitos más dijiste en que hemos devolvéos fíjese hasta donde está la necedad del ser humano hermano usted cree que el Señor no conocía el corazón y la vida de esas personas claro claro y todavía dice en que hemos devolvernos y dice el versículo 8 robará el hombre a Dios hace una pregunta pues vosotros me habéis robado y dijiste en que te hemos robado vuelve a decir el hombre en que te hemos robado y dijiste dice en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado amén y muchas veces amado hermano tú dices en que te hemos robado Señor en que en que me has robado el tiempo de oración en que me has robado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios en que te hemos robado en que ya no te congregas porque ese es el tiempo del Señor ese es lo que Dios quiere por eso dice aquí volveos a mí y yo me volveré a ustedes ese es el deseo de Dios porque el hombre amado hermano siempre siempre dándole la espalda a Dios pero Dios pone pruebas pone circunstancias difíciles en la vida del ser humano ¿para qué? para que el ser humano se acerque a él hermano porque ahí está mostrando su amor y su misericordia porque Dios no quiere que nadie se pierda como dice la palabra de Dios sino que todos procedan al arrepentimiento todos amado hermano todos ¿cuántas veces hemos dicho aquí amado hermano yo tengo muchos familiares que no conocen del Señor y eso es lo que nos debe de preocupar el que ellos vengan a este lugar que conozcan a un Dios que puede cambiar la vida del ser humano que puede transformar que puede sanar que puede salvar amén porque el Señor nos conoce hermano en que hemos fallado que hemos hecho mal póngase de pie cierre sus ojos vamos a orar pedile a Dios que tal vez si no hemos atendido este llamado hermano es porque tal vez no hemos valorado porque lo hemos tenido muy en poco todo lo que Él nos ha dado porque lo que el Señor nos ha dado si amado hermano no es algo pequeño sino que es algo grande algo grande que no podemos pagar con nada en este mundo porque Él derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo estuviésemos en su presencia y no solamente por un tiempo sino por una eternidad Señor tal vez hemos sido negligentes Señor a tu llamado tal vez hemos tomado muy en poco Señor todo este gran Señor sacrificio un sacrificio perfecto Señor y grande que usted ha dado Señor en la cruz del Calvario ayúdenos bendito Padre solos no podemos bendito Dios por eso le pedimos que el poder de su Espíritu Santo Señor venga Señor a transformar Señor nuestra vida por completo si hay algo Señor que tal vez está Señor interponiéndose Señor a que cada uno de nosotros lo busquemos Señor con todo nuestro corazón Señor le pedimos que usted lo quite que usted cambie que usted transforme Señor que ciertamente Señor nos haga nuevas criaturas ya no queremos Señor seguir siendo los mismos ayúdenos Señor a ser verdaderos hijos suyos ayúdenos Señor a ser verdaderamente discípulos suyos bendito Padre que no seamos Señor como esos sacerdotes bendito Padre que solamente le daban Señor todo aquello Señor que no no querían todo aquello que le sobraba todo aquello Señor que estaba tuerto que estaba cojo bendito Padre y que aún así Señor usted los reprendió bendito Dios y que en su misma necesidad Señor no querían reconocer bendito Padre que estaban fallando ayúdenos Señor a no ser igual que ellos Señor sino que cada uno de nosotros valoremos Señor este tiempo Señor valoremos Señor lo que hemos aprendido a través de esta hermosa palabra cuál es el propósito suyo Señor en nuestra vida Señor que podamos atender con diligencia Señor todo esto que hemos aprendido Señor que no solamente seamos oidores sino que seamos hacedores de la palabra de Dios bendito Padre que lo pongamos por obra Señor todo lo que hemos aprendido Señor grábelo Señor grábelo Señor en nuestros corazones bendito Padre gracias Señor gracias bendito Padre porque usted siempre trae palabras Señor a nuestra vida Señor porque usted siempre ha tocado Señor nuestras vidas Señor a través de su palabra Señor no queremos Señor ser de oídos sordos sino queremos Señor estar atento a su voz atento Señor a su propósito suyo Señor porque son propósitos firmes Señor en nuestras vidas Señor tómenos Señor en sus lindas manos bendito Padre ayúdenos Señor levántenos Señor con brazo fuerte con brazo extendido Señor y así podamos decir como decía Señor su siervo Señor que a dónde iremos si solamente usted tiene palabras de vida eterna Señor no podemos volver atrás Señor no podemos volver a la iniquidad al pecado Señor a la brujería Señor a la hechicería bendito Padre sino que queremos ser nuevas criaturas Señor ayúdenos Señor denos fuerza bendito Padre llénenos Señor del poder de lo alto de ese poder maravilloso de su santo espíritu Señor cambie nuestra vida cambie nuestro corazón nuestra mente Señor para que seamos Señor luz en esta tierra para que seamos bendito Padre Señor luz en medio de las tinieblas bendito Dios Padre Santo gracias Señor gracias por todo bendito Dios le damos gracias en el dulce nombre de su amado Cristo Jesús Amén y Amén gloria Dios recogemos con este canto nuestra ofrenda Aleluya el esplendor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está la tierra alegre está cubierto está de luz venció la oscura y tiembla su voz y tiembla su voz cuán gran de es Dios y cántale cuán gran de es Dios y todos lo verán cuán gran de es Dios día día a día Él está empuesta en el principio y el fin principio y el fin la la trinidad la trinidad en Dios el Padre Hijo Espíritu Cordero y el león Cordero y el león cuán cuán es Dios y cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios cuán grande cuán grande es Dios y cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios cuán grande y mi corazón cuán grande es Dios con todas tus fuerzas cuán cuán grande es cuán es todas tus fuerzas cuán grande cuán grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios dile mi corazón en mi corazón en toda en toda la canción cuán grande es cuán grande es mi corazón en mi corazón en toda la canción levanta tus manos y dile cuán grande cuán grande es cuán grande es él dale una ofrenda de palmas al rey de reyes y a su nombre a su nombre quien vive hermano aleluya amén gloria Dios vamos a orar para ser despedidos alguien que traiga alguna petición de oración y si no la trae pues este mire hermano hay muchísima necesidad con los jóvenes y no solamente aquí en todos lados en San Pedro tenemos mucha necesidad con los jóvenes en Yecapizla le voy a pedir hermano que hay en sus en su devocional hermano este no hace nada es amiga si es algo de aquí que camino verdad bueno este le voy a pedir hermano que lleve también sus oraciones están todos 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 los varones allá ahorita en en San Pedro también en el congreso que tienen también hay mucha necesidad con los con los varones y llévenlos sus oraciones hermano los jovencitos damos gracias a Dios que día con día pues se van todos los domingos llegan nuevos y llegan nuevos y llegan nuevos quiere decir que pues realmente Dios está está obrando en la vida de ellos amén y pues también como como petición hermano especial también uno hacia los grupos de oración hermano ya tiene usted ahí el link para que se pueda conectar es de mucha bendición amén apúntelo bien saque su celular y tómele una foto para que no se lo olvide porque de memoria no se lo va a aprender es de mucha es de de gran bendición hermano de gran bendición estar en los grupos de oración amén vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite estar en su presencia vamos a pedir por cada uno de los hermanos del pastorado los pastores pastor Agustín que el Señor siga supliendo sus necesidades que los siga ayudando pues hermano ya cuando uno ya cumple 50 para adelante ya si no es una cosa es otra de salud hermano pero confiamos mucho en Dios Dios es el que nos el que nos sostiene el que nos levanta amén gloria a Dios Padre bendito gracias Señor gracias Señor por este tiempo Señor le pedimos bendito Padre Señor por cada uno de mis hermanos Señor por cada uno de los jóvenes Señor que el día de hoy va a asistir Señor en este congreso bendito Padre le pedimos Señor que usted use Señor la vida de cada uno de mis hermanos Señor que va a participar Señor en las diferentes actividades Señor le pedimos Señor que cada uno de los jóvenes sea bendecido Señor grandemente bendito Dios que cada uno de ellos Señor atesore Señor cada una de las enseñanzas bendito Dios para que así bendito Dios el pueda salir adelante Señor como como grande Señor porque en Cristo Señor somos más que vencedores bendito Dios Padre Santo también le pedimos Señor por la vida de cada uno de los varones Señor que en este momento Señor están en San Pedro Tlamimilulpan bendito Dios también Padre Santo le pedimos por su vida Señor que usted los use Señor que cada uno de ellos bendito Padre pueda salir transformado cambiado Señor que cada uno de ellos bendito Dios pueda entender Señor cuál es el propósito Señor en la vida de cada uno de ellos como cabeza de hogar Señor como proveedor como líder bendito Padre que cada uno de ellos bendito Padre Señor que llegue transformado Señor siendo Señor nuevas criaturas bendito Padre le damos gracias Señor por esta palabra bendito Dios que cada uno de nosotros Señor la tesore Señor en lo más profundo de nuestro corazón bendito Dios y así bendito Padre podamos Señor seguir disfrutando Señor de esta maravillosa palabra gracias le damos bendito Dios y así Señor podamos decir como decía su siervo David con este hermoso salmo y que la letra dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén Padre bendito nos vamos de este lugar pero sabemos que su presencia Señor va con cada uno de nosotros le damos gracias bendito Dios por todo y Señor mientras estemos distantes los unos de los otros que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor incomparable del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros por toda la eternidad amén y amén la paz de Dios amados hermanos Dios les bendiga estamos despedidos amados hermanos